Mi nombre es Estefanía. Hace más o menos año y medio conozco a Natalia. Estábamos pasando por esa época, por un momento muy difícil en la familia. Mi mamá se había muerto hacía poco, pues hacía pocos meses, y dejó a cargo mío a mi hermanito de 13 años. Yo estaba enfrentando eso llena de angustia, llena de inseguridad, se mezclaba la tristeza, y aparte estaba buscando pues ayuda obviamente para él, para que superara el duelo, para que se adaptara como a su nueva familia y se sintiera parte de nuestro hogar. Una amiga mía me recomendó a Natalia y eso sí fue lo mejor que nos pudo pasar. Desde la primera cita, no sé, salimos recargados como de amor, de energía, como de una armonía especial. Esa angustia que yo tenía como que se fue transformando, eso fue un proceso supremamente bonito. Hoy en día han cambiado mucho las cosas, ahora él hasta su mirada es diferente, la expresión es diferente. El duelo así lo hemos vivido de una manera muy bonita, en el hogar hay armonía. Hemos sentido demasiado la diferencia, aún estamos en el proceso, hay cosas por trabajar, porque veníamos con muchas cosas por sanar, pero ha sido algo sumamente bonito. Y este año incluso yo decidí meterme a uno de los cursos que dicta Natalia, que es el curso de Reiki, un curso hermoso. Es una experiencia sumamente bonita, que lo lleva a uno a sanar tantas cosas, a evaluar tantas cosas de la vida, la forma de ver los problemas, la forma de enfrentarse a ellos, de tratar a las personas, de tratarnos a nosotros mismos. Es algo muy bonito, muy recomendado. Yo de verdad que recomiendo a Ojo Cerrado todo lo que tenga que ver con Natalia, porque ella es un ser sumamente especial, como llena de luz, llena de armonía y muy amorosa. La recomiendo a Ojo Cerrado.